Hola, hola, ¿cómo están mis amigos? Aquí les muestro algo que les voy a hacer aquí a la camioneta. Les voy a enseñar por qué les voy a hacer esto. Cuando uno sale de viaje fuera, lejos, siempre va a haber un troque o cosas que van a pegar y piedras. Y esto es lo que pasa, mire, mire lo que le pasó a esta troca. No es justo ver estos golpesazos, mire. Cuando tú andas en el frío, la mayoría del tiempo, estas cosas pasan cuando vas a una velocidad de 70, 80. Mire, aquí está otro golpe y pues se mira bien gacho. Duele, duele que le peguen las piedras. Y pues yo lo hice demasiado tarde, pero pues aquí les doy un consejo si ustedes lo quieren agarrar. Yo se los doy a ustedes, mire, aquí está otro golpe. Y es lo que tienen que hacer. Muchos han de conocer esta cosa que yo encargué, lo compré por internet. Y es este producto que se llama Lebra. Aquí les enseño, lo pueden comprar para cualquier carro. Ustedes lo ordenan en internet y ellos se lo hacen. Por ejemplo, yo ordené esto y ya que lo ordené, ya me lo hicieron y me lo mandaron. Tardó como unos 15, de dos a tres semanas. Y es para todos los tiempos. Aquí le dicen para lo que sirve. Pero es más lo que, para lo que más lo quiero. Es para protegerlo contra las piedras y los golpes. Pero mire, le protege todo. También le podía haber protegido yo el medio, pero no me gustó. Lo mal de punto le fue enseñar lo que le voy a poner nada más. Pero este es para todo tipo de carros. Aparte que hay gente que le guste que se vean bonitos. Yo nomás lo voy a usar para... Lo voy a usar nada más para cuando salga lejos manejando. Este es para la troca del 2019 al 2022 de la Chevy Silverado 1500. Para ese tipo de carros. Y entonces así que... Aquí está. Aquí se lo voy a enseñar. Cómo se instala más o menos. Un dedito así rápido. Lo vamos a sacar del paquete. Recién llegado y lo vamos a sacar. Lo primero que tiene que hacer es lavar la troca. Que esté bien limpiecita. Yo ya la lavé. Si es posible le pueden dar un wax. Dale una pulidita a la troca para ponerlo. Yo no me lo voy a usar cuando salga afuera. Yo lo voy a poner ahorita porque va a salir fuera mañana. Y no quiero que me sigan dando los golpesazos que se dan en la carretera. Cuando vas atrás de un troca o un carro que está lleno de lodo. O cosas que vienen del monte y pegan ahí en el... La mayoría son en el bumper donde pegan. Y entonces aquí voy a figurar cómo lo voy a poner. Qué parte es la que va arriba. Hay una parte que va arriba del bumper. Perdón, del cofre. Y ahorita les voy a mostrar cuál es la parte que va arriba. Cuál es la parte que va abajo. Y cómo va puesto. Hay más o menos un videíto. Más o menos el aparato. Este cosa viene con estos instructivos. Ahí le dice cómo hacer. Es una cosa muy fácil. No es tan difícil. Y aquí les voy a mostrar. Primeramente hay que abrir el hood. Se abre el hood. El cofre. Se va a abrir. Y vamos a poner primero la parte de arriba que es esta. No tiene nada de pierde mi raza. Lo van a poner así. Lo van a estirar bien. Tiene unos cintitos. Que lo van a apretar. Y así es como se mira la parte del hood. Para proteger porque las piedras siempre pegan en el hood y en el bumper, en la defensa. Y así es como se mira ya con esta parte puesta. Es muy fácil de poner. El mismo cover le va a enseñar bien dónde van metidos esos ganchitos. Estos como unos cintitos se aprietan. Así ahí están. Mire. Son estos. Se ajustan. Se jala así. Ese también se va en ese hoyito. Se pone este cinto por abajo. Y se van apretando. Se van apretando uno por uno. Y así es como va. Esta es la parte fácil de poner. Ya queda bien apretadito. Y ahí estamos protegiendo el hood. Estamos protegiendo el cofre. Y ahora va a seguir la parte de abajo. Aquí les muestro. Es lo mismo. Como la parte te dice dónde va. Como por ejemplo esto va metido aquí. Tiene esta cosa aquí. Mire. Se mete. Se empuja ahí adentro. Y ya se va metiendo todo alrededor. Se va ajustando. Primero pone un lado. Todo, todo alrededor. Lo va poniendo. Metiendo. Y ya se va. A todo alrededor del otro lado. Y aquí arriba también. El mismo le va a decir dónde van. Aquí hay que cortar. Para si quieren que vean la placa. Hay que cortarle ahí con una navajita. Y aquí también se va a poner a este lado. Se va a poner todo alrededor. Es la misma cosa a este lado. Es lo mismo que vamos a hacer. Así que trucha. No se les olvide lavarlo. Así es como va. No se les olvide lavar la camioneta. Y así es como queda. Llevo otra parte. Una malla en medio. Pero a mí no me gustó. Yo creo que le voy a poner film. Como un plástico enfrente. Porque no me gusta lo otro. Este no me gusta. Pero si ustedes lo quieren poner. También los va a proteger. Pero así es como yo. Es lo que más se golpea es estas partes. Las que yo protegí. Y así quedó. Y así es para que protegerme. Y que no se de fregazos. Y ahí quedó. Ya bien lavadita. Y vamos a calar en el frío. Y a ver como. Va a aguantar los fregazos de las piedras. Y lo que caiga. Y es un producto de piel. Me parece que es piel. O un vinil muy bueno. Que aguanta todos los golpes. Y vámonos a calarla. Fierro. Miras. Saludos. No se les olvide suscribirse. Y este es un videito. Nada más para entretenimiento. Cuídense. Fierro. Miras. Saludos.